La Cámara de Diputados integró la sección instructora que se encargará del desafuero del diputado de Morena, Cipriano Chárez, quien se vio involucrado en un accidente automovilístico donde murió una persona. La sección instructora practicará todas las diligencias conducientes a la comprobación de la conducta o hecho en materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso, y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado, en el procedimiento de juicio político, dijo la Gaceta Parlamentaria. Al concluir la averiguación, la sección determinará si da lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, explica el documento. Entre los diputados que integran el organismo están Marta Patricia Ramírez Lucero como presidenta, así como Zoe Roledo Aburto, Yadira Regalado Mardueño, Raúl Gracia Guzmán e Ivona Álvarez García, Sociedad Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos llega a Frontera Sur.